Esto no es vandalismo, es iconoclasia y no, no es un delito. Como cada 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, cientos de tuxtlecas salieron a las calles para exigir igualdad, reconocimiento y ejercicio efectivo de sus derechos. Una de las acciones más criticadas hacia el movimiento feminista son las manifestaciones en espacios públicos, como las pintas a la cabeza maya. La ciudadanía califica la acción como vandalismo, pero el término correcto es iconoclasia, el cual refiere a la destrucción de símbolos o monumentos con fines políticos o ideológicos. La iconoclasia se ha realizado de forma histórica por diversos movimientos sociales. Las feministas lo realizan para exigir sus derechos ante el contexto de desigualdad y violencia de género. Al respecto, el creador de la cabeza maya está a favor de las manifestaciones feministas. Esta pinta tiene un sentido muy profundo, que toca el tema de la iconoclasia, que es ese sentido del por qué se hace y en dónde. No es un vandalismo por... andan cometiendo vandalismo. Tiene un cimiento bastante importante y hay que tomarlo en cuenta. La primera vez yo pensé, como mucha gente, cómo van a hacer eso y todo, pero va uno analizando, tomando conciencia del por qué. O sea, yo lo que sugiero, lo que exhorto a mucha gente que vea su entrevista es que tomen conciencia y tantito se adentren. Que vayan un día a una marcha y oigan a una mujer desesperada que asesinaron a su hija y que no aparece hace años y hablan al viento porque nadie les hace caso. Entonces van a comprender que esto no tiene ninguna importancia y por otro lado, menos con esta cabeza que representa a un rey maya. Pero es algo que se hizo de utilería. El ideador del proyecto de la cabeza maya dijo que gracias al movimiento feminista, una mujer de su familia confesó haber sido víctima de violencia. Fue a partir de ese momento que su perspectiva acerca de las marchas cambió. Ella tardó por miedos, por miedo al rechazo, por pensar que ella tenía culpa. Se cayó 10 años. Entonces eso para nosotros fue tormentoso. Yo decía, oye, es que no, mira. Pero viendo el antecedente real, no de cada persona porque son millones, ¿no? Yo tomé conciencia igual porque no, o sea, no es posible que me preocupe más que pinten esta cabeza maya, que ya repetimos con dos litros y un brochazo se arregla, a una violación, a una niña perdida. Esta que está en la calle sí tiene un valor, pero nunca va a ser más importante que todo lo que están reclamando tantas personas. El ideador recordó que en muchas ocasiones la cabeza maya es restaurada por la propia iniciativa privada. Yo conozco un amigo que por cierto les mando saludos porque se dedican al altruismo, aparte de su profesión de odontólogos, él y su esposa. Pero ellos hicieron una organización que es para ayudar a mucha gente en silla de ruedas, gente que necesita, pero sin fines de lucro. Uno de esos apoyos es este, ellos ya tenían, me imagino, no los he visto ahorita, pero ya tienen su pintura, ahí vienen, pintan otra vez, lo hacen con todo gusto por un bien común. Entonces en eso, yo siempre he dicho, hay que criticar aportando. Hay mucha gente como ellos que lo hace, Luis Pérez Matos es mi amigo, entonces gente como ellos es la que necesitamos en la sociedad para poder progresar y apoyarnos. Todos somos una hermandad, una familia. Con imágenes de Gustavo Caballero para Alerta Chiapas, Rubí Zúñiga.